Quiero mi Señor, yo ser para ti Un iluminar a mi Señor Quiero que tu luz brille en mí Un iluminar a mi gran Dios Y tocar en tu amor a todo corazón Con cánticos de mi lindo Dios El gozo te daremos a ti mi Señor Alabando a Cristo el Salvador Espíritu, Espíritu bendito de Dios Nos gloriamos al sentir de tu amor Canta conmigo, te pido mi Señor Alabanzas de alegría al corazón Un iluminar a mi Señor Dando gloria y honra al Señor Un iluminar a mi Señor Un iluminar a mi gran Dios Un iluminar a mi ambas